Esta práctica que vamos a desarrollar ahora corresponde a la número 4. Práctica de ejemplo número 4. Es decir, en el grupo de prácticas que se han ido desarrollando, ahora nos corresponde realizar la número 4. Y vamos a abrirla para proceder a desarrollarla. Esta práctica tiene que ver con un reporte de calificación, como lo vemos a continuación. Entonces, hay que llenar estas cuatro columnas que se ven acá. La columna del promedio, la columna de los resultados, y hallar el máximo y el mínimo de esas notas. Como aquí dice que el promedio, yo tengo que hallar la función promedio, pero aquí está mal escrita. O sea, es así que debe decirse. Igual promedio, abro paréntesis, B4, los puntos, G4 y cierro paréntesis. Así es como debe estar la función escrita. De esa manera. No como dice aquí, que lo dice al revés. De todas maneras, vamos a proceder a realizar esa actividad. Entonces, venimos acá. Voy a ponerlo un poco más grande. Con la tecla control y las ruedas del mouse, yo aumento el tamaño de la hoja. Control y las ruedas del mouse. Entonces, ahí yo voy a escribir el signo de igual o también el signo más. Y escribo la función promedio. Puede ser mayúscula, puede ser minúscula, no importa. Promedio. Entonces, abro el paréntesis y los valores que voy a tomar en consideración son todas las notas que están acá. Empezando desde Windows. Entonces, sombreo Windows, sombreo Internet, sombreo Word, el PowerPoint, hasta llegar a el Excel intermedio. O sea, B4, G4. Y cierro el paréntesis. Entonces, eso lo que me indica es que me va a sumar todas las notas y le va a llegar el promedio. Entonces, al darle Enter, me va a salir el 96 de todas esas notas que se ven aquí. Estamos hablando de, desde Windows, Internet, Word, PowerPoint, Excel básico y Excel intermedio. Entonces, automáticamente yo tengo ya ese promedio. Yo puedo hacer clic en ese promedio ya encontrado. Y en la parte derecha, en el extremo, ponerme la esquinita y arrastrar hasta abajo para que determine el promedio de las demás notas. Suelto el mouse y automáticamente me van a salir los demás promedios. Como vemos, es algo muy elemental. Entonces, ahora lo que tenemos que hallar es el resultado. Y como lo indica la práctica, el resultado viene siendo, como dice acá, usando la función igual sí. Yo puedo escribirla o también yo le doy clic y arriba en la barra de fórmulas, yo sombreo toda la función, le doy clic derecho y la copio. Entonces, esa función tengo que pegarla en esta parte de arriba, donde queremos que salga el resultado, aquí. Entonces, ahí clic derecho, pegar y Enter. Pero, ¿qué pasa? Que no me funciona porque tengo que hacer algunos arreglos. Algunos arreglos que tienen que realizarse en la parte de la barra de fórmulas que está aquí arriba. Esos arreglos son, como vemos a continuación, cuanto al punto y coma. Entonces, todo lo que diga coma hay que quitárselo y ponerle punto y coma. En mi caso, no funciona la coma. Yo tengo que quitarle y ponerle punto y coma. Todo aquello que diga coma, yo tengo que quitárselo y ponerle punto y coma. Al igual que ustedes se dan cuenta, tengo que hacerlo así. Si ustedes y alguna otra persona le funciona con la coma, pues perfecto. Le va a dar bien el resultado. A mí no me funciona con la coma, por lo tanto, tengo que quitarle la coma y ponerle punto y coma. Hago todo como se ve aquí y presiono la tecla Enter. Entonces, automáticamente me va a salir el resultado, que es una A. ¿Qué hago después? Pues copio todo el resto hasta abajo. Y ahí me van a salir las calificaciones. Entonces, es A, A, B, C, A, etc. El máximo, como lo indica aquí abajo, es simplemente una función de más, max, y una función de mínimo, como lo vemos acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, hallar el máximo desde B4. Estamos hablando aquí, B4 hasta H4. Hasta aquí. Entonces, se dice, igual, max, paréntesis, B4, dos puntos, H4. Y presiono la tecla, el paréntesis para cerrar. Enter. Me va a encontrar el mayor valor de ese rango de valores. Entonces, hago el resto, igual, hacia abajo. Y me va a encontrar el número máximo en todo ese rango de valores. De la misma manera, pero para el mínimo. Entonces, B4, dos puntos, H4. Cierro, cierro el paréntesis y presiono Enter. Y me va a encontrar el mínimo en ese rango de valores. Calculo el resto, haciéndolo de esta manera. Y ya tengo la práctica concluida. De acuerdo a los requerimientos que me está pidiendo aquí abajo. El promedio, determinar si es A, B, C, D o F. Y el máximo y el mínimo. Tengo la práctica con las columnas ya completas. De esta manera se desarrolla ese ejercicio. Hasta la próxima.